De volar al fin pa' lento Y darle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi nuevo amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré no señor De repetir hasta el final Te lo rayo Tengo un nuevo amor Que el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Mi bestia, mi duro, sin paz Amor Amor Y nunca yo me cansaré no señor De repetir hasta el final Y nunca yo me cansaré no señor 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 Y nunca yo me cansaré no señor